En la siguiente nota nos vamos hasta la localidad de La Calera. Allí estuvimos con Fernando Rambaldi, intendente de esta localidad, que nos habla sobre los diferentes avances en obras y servicios públicos. Bueno, intendente, recibirnos siempre es un placer aquí en la localidad de La Calera, localidad que en este tiempo de gestión ha modificado y mejorado muchísimo en cuanto a la planificación de las obras que necesitaba la localidad que no venía teniendo hace ya muchos años. Recibimos un municipio muy complicado y sobre todo con lo que tiene que ver con infraestructura, devastado. Medio que vamos saliendo de a poquito del infierno, yo digo, nos vamos corriendo del ojo del huracán. Empezamos a traccionar también con las secretarias y en dos de nuestros temas principales que era infraestructura y todo lo que es el plan hídrico integral, hemos podido avanzar. Tema agua, hemos cambiado en la General Cabrera, los caños que tenía más de 60 años y que cada dos meses reventaban y el 80% de la ciudad se quedaba sin agua, hemos logrado trabajar con provincia y cambiar 150 metros. Rehabilitar lo que es el ingreso, en realidad la salida por el Puente General Cabrera que hacía ocho meses estaba cortado, hace poquito lo hemos rehabilitado. Y el otro ingreso que teníamos en la ciudad por la zona de la calle Rodolfo Reina, lo que es la zona del Santander o Paseo Caliza que se conoce. Era muy complicado ese sector. No, era tremendo. Claro, tenemos tres ingresos y accesos a la ciudad y tenía dos cortados. Hace ocho meses estaban así. Imagínate los comerciantes, los vecinos. Dicho ese paso, te cuento que no solamente lo estamos por reinaugurar, sino que vamos a también ofrecerle a todos los comerciantes beneficios probablemente por uno o dos años en la tasa municipal para tratar de recuperar un poco porque ellos han tenido que bancar ahí muchos meses de la baja de la actividad. Lo que tiene que ver con el plan hídrico, como te contaba, hemos cambiado la cañería completa de lo que era que iban por debajo del Puente Negro. Esos caños que parecían una fuente acá en pleno municipio de la carrera donde se perdían miles y miles de litros de agua potable cuando en la Sierra Chica lo que falta justamente es agua. Y hacía más de dos años que se perdía. Fue una gran inversión, nos llevó tiempo, eso también está solucionado. Y bueno, seguimos con el plan de bacheo, ¿no? La calle Bolívar, tuvimos un primer contratista que no nos funcionó bien, tuvimos que hacer un cambio. Vamos aprendiendo también sobre la marcha. Se arreglaron todas las calles al costado de Licardi. Se está trabajando en el barrio Doctor Coca, en todo el centro de la ciudad. Y de a poquito y en el transcurso de los próximos dos meses ya tenemos armado todo un plan para arreglo de calles de tierra. Todavía tengo muchos barrios a los que no hemos podido llegar. Van mis disculpas a esos vecinos, pero bueno, de a poquito vamos ordenando. ¿En cuanto al parque automotor de la Municipalidad de Calera? Bueno, ustedes los periodistas han trabajado mucho y gracias a ustedes se ha podido mostrar a toda la ciudadanía lo que era el cementerio que teníamos. No era un parque automotor. Más de 87 vehículos en donde solamente teníamos operativos 4 o 5, ¿no? Nos han dejado un municipio sin maquinarias. No teníamos ni siquiera una Bobcat. Estamos trabajando ahora, hemos contratado a un especialista para ver cuáles son los que se pueden recuperar y cuáles son los que tienen que salir por ordenanza a remate porque son irrecuperables. Lamentablemente la mayoría de los vehículos son irrecuperables. Estamos trabajando ahora en base a las necesidades. Es muy bueno lo que ha ofrecido Provincia con el crédito del Bancor. Vamos a invertir para que por primera vez en 20 años el Municipio de la Calera tenga maquinaria propia, tenga vehículos propios. Hoy prácticamente no los tiene. Siempre fue maquinaria alquilada, aunque decían que era nuestra. Así que de a poquito también calculamos nosotros que en el transcurso de este año vamos a lograr poner nuevamente la ciudad de la Calera en el lugar que tiene que tener y sobre todo disponer de la maquinaria y los vehículos suficientes. Un dato, hoy por hoy la mayoría de los que estamos trabajando nos manejamos directamente en vehículos propios. O sea, en camionetas, los que tienen camionetas para trasladar herramientas propias. Venimos de una situación difícil. Pero bueno, la vamos encauzando con esto. Así que gracias a Dios también ordenando eso.